Hola, soy Bruno Arancibia y soy arquitecto y diseñador. He tenido la oportunidad de colaborar en proyectos de arquitectura, urbanismo, interiorismo y diseño de mobiliario de manera independiente. Y como parte de la empresa OTC en Hong Kong, he participado en proyectos urbanos y de transporte de gran complejidad. Ya sea que esté diseñando un mueble o una estación de trenes, siempre busco que mis propuestas mejoren la vida urbana y de todas las personas. El análisis de la ciudad es lo que más me apasiona. Para lograrlo, me apoyo de AutoCAD y SketchUp. Son dos herramientas que me acompañan en el estudio de los espacios y que me ayudan a elaborar plantas y cortes en dos dimensiones como modelos en 3D. A través de ellas, puedo adaptarme a las circunstancias de cada proyecto, entender un sitio urbano y plantear proyectos que se integren completamente a él. En este curso de Domestika, aprenderás a documentar entornos urbanos como plazas, calles o jardines utilizando AutoCAD y SketchUp. Como proyecto final, documentarás un sitio urbano con planos en 2D y un modelo tridimensional a partir de información disponible en Internet. Empezaremos el curso con una investigación preliminar en Internet del sitio con el que trabajarás. Luego, aprenderás a buscar fotografías satelitales y planos adicionales del lugar con herramientas online. Posteriormente, trabajaremos con AutoCAD donde trazarás los planos y los cortes sobre una fotografía satelital como referencia. Después, realizaremos la modelación en SketchUp y te enseñaré algunas técnicas y estrategias para trabajar con mayor eficiencia. El terreno base, los edificios de alrededor y los elementos más complejos. También veremos cómo ambientar el modelo con personas, vehículos y árboles. Finalmente, exportarás vistas del proyecto como raster o vectores. Al terminar este curso, podrás crear planos y modelos en tres dimensiones con AutoCAD y SketchUp para plantear propuestas arquitectónicas o urbanas de forma remota. El dominio intermedio de AutoCAD y SketchUp es recomendable para este curso, al igual que contar con los programas instalados. Este curso está dirigido a cualquiera interesado en aprender a documentar entornos urbanos para proyectos donde el contexto juega un rol esencial. Vamos a construir modelos para proyectos urbanos que mejoren la vida en las ciudades. y